Bueno, una vez más podemos entregar la satisfacción del deber cumplido a nuestra ciudadanía. Nos hemos ganado un proyecto en donde lo más importante es que la gente que logre dentro de Villa Alemana visitar, que va a ser una gran cantidad de gente que van a visitar los distintos lugares turísticos que tenemos, sean los que promuevan la ciudad de Villa Alemana con la opción turística. Felicitar al municipio porque una vez más se da el ancho y se preocupa por potenciar la comuna y a su gente. Qué importante que la gente con escasos recursos puedan recorrer lugares que no han conocido nunca, que verá Escobar, el sector de Peña Blanca, el sector sur, el sector norte, el sector de Los Molinos. Es importante lo que se está haciendo, importante que la gente conozca su ciudad, importante cómo invitamos a gente de Villa Alemana, de Quilpue, de Limacha, que conozca mejor su comuna. Pero sobre todo, cómo vendemos esta ciudad hacia afuera, que tiene gran potencial. Va a tener un hospital provincial, una piscina semiolímpica, un nuevo edificio constitucional y eso va a atraer porque tiene grandes atributos. Pero junto con ello, nosotros preocupamos harto por tener seguridad, carabineros en las calles, tener una policía de investigación eficiente y eso ayuda profundamente a que se desarrolle este plan de turismo. Este es un proyecto soñado por nuestro alcalde, que él deseaba que se conociera Villa Alemana, por la gente de Villa Alemana, se realizó un proyecto de salidas turísticas con el objetivo de que todos los ciudadanos, o la gran mayoría de los ciudadanos de Villa Alemana, conozcan los lugares turísticos y puedan promocionarlos y a la vez ayudar a los microempresarios a desarrollar su labor. Nosotros postulamos a un fondo, lo ganamos por 9.700.000 con fondos regionales y el proyecto era de Cernatur. Y este proyecto, la ruta fue diseñada por mí y el proyecto fue un ideal alcalde, realizado también por Quenabla, y tiene varios lugares importantes de la comuna. Partimos viendo nuestro monumento nacional, el Teatro Pompeya, después nos vamos a la plaza, de la plaza nos vamos al Estadio Municipal, del Estadio Municipal nos vamos al Vivero Municipal, del Vivero Municipal al Monte Carmelo, del Monte Carmelo nos vamos a Quebrada Escobar, donde está la capilla de 1817 de la época de la Reconquista, una de las más antiguas de la región. Visitamos algunos de los locales que hay en Quebrada Escobar, que en unos años más, muy próximamente va a ser de un auge comercial sensacional, porque es un lugar maravilloso. Y terminamos en la Viña del Sauce, que es una viña del año 1900, y está igual que la de la misma época, en donde paseamos en un coloso, hay una tira de rienda, degustación de vino chicha y empanadas. Me siento absolutamente orgulloso del trabajo de nuestros profesionales municipales. Quiero agradecer al gobierno regional, quiero agradecer a Cernatur. Ellos han confiado en nosotros, y el hecho de confiar en nosotros, nos obliga a seguir siendo rigurosos y a seguir siendo exitosos, entregando todo lo ofrecido a cambio del financiamiento, y entregando todos los elementos necesarios para que nuestra ciudad siga creciendo. Me voy de esta reunión con el corazón contento. Contento, señor contento. Somos una ciudad que podemos decir que trabajamos con hechos y no palabras.